Estamos transmitiendo en vivo, dice de nuevo, así que volvimos, volvimos a conectarnos. ¿En qué estábamos María? Estábamos en que estamos preparando nuestro pesto para hacer el apia, para hacer el pesto y nuestra ensaladita con los alimentos que estábamos hablando recién, seafood. Muy bien. Este pesto además es espectacular, dura mucho la heladera, es delicioso, es muy bueno también para acompañar una pasta, por ejemplo, si tenemos ganas de comer una pasta con unos fieles de zucchini, concha o la pasta de María. Me encanta la pasta de María, los zucchini, todo lo que es pasta, me encanta. Hoy era día de ñoquis, María. Hoy era día de ñoquis. Tendríamos que haber hecho unos ñoquis, pero ¿cómo no hicimos ñoquis? No nos dimos cuenta. Hacemos unos ñoquis, María. Tan frescos estamos. Buenas noches, buenas noches, estábamos haciendo un vivo más o menos de 16 minutos desde el vivo anterior, así que si quieren verlo después, María dio una clase de seafood, que son muchos de los alimentos que se consumen también en la alimentación cetogénica. Es imperdible ese material. ¿Ven qué lindo acá cómo va quedando nuestra ensalada con apio? Las ramitas de apio, las hojas verdes. Hola Magda, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué lindo que estén ahí. Hola mi vida. Vamos a ponerle tomatito. ¿Recuerden todos los alimentos que recién hablamos? Miren qué belleza está ensalada, llena de color, llena de sabor, llena de nutrientes. Tenemos apio. Apio, hojas verdes que tiene hojas moradas, tiene un poco de albahaca, rúcula, lechuga. Con tanto calor, María, que ha hecho. Es espectacular. Esto viene divino. Vamos a ponerle lascas de queso. Le da un toquecito a la lasca de queso. Ah, no. Es una delicia. Este queso semiduro, además, es espectacular para este tipo de ensalada. Es el queso que nosotros buscamos también para consumir en esta alimentación. Quiero un corta lasquita, como el tuyo, María. Yo lo hago con el cuchillito. Este es maravilloso, te quedan del mismo grosor. Es muy práctico. Siempre un paso adelante. Bienvenidos, bienvenidas a los que se van sumando. Miren qué lindo. Estamos haciendo de todo un poco. Ay, me encanta con las nueces. Me encanta con las nueces. Le vamos a poner... Miren qué belleza. Miren qué belleza. Le vamos a poner un poquito de queso gambo en hebras también. Miren qué delicia esta ensalada. Le vamos a poner un poquito de cebolla morada, que también es uno de los alimentos. Todos los alimentos SIRTS. Los están viendo, ¿no? Que se los nombré uno por uno, mis amores. A todos los alimentos SIRTS. Lo tenemos en el vivo anterior. Lo tenemos en el vivo anterior. Bueno, esta ensalada quedaría por ahí. Que le vamos a dejar acá. Que utilizamos el tallo del apio. Las hojas verdes. Utilizamos la cebolla morada. Esta ensalada es espectacular para cenar. Sí. La podemos acompañar ahora con esto que vamos a hacer. Que son nuestros pancitos. Para... ¿Alguien vio ayer? ¡Ah! ¡Ay, María! ¿Alguien vio ayer? ¿Con qué vas a venirte? Los gravs que hicimos siempre. ¡Qué divino! Los gravs que hicimos para cenar con Martina. Me dieron unas ganas de comer grav, que ni te digo. ¡No! Miren lo que hicimos. Miren qué linda que está nuestra masa. Miren. ¿Ven? Que ya ni se pega. Miren qué linda está para manejar. Hermosa. Y estuvo cinco minutos en la heladera. Cinco minutos en la heladera. Miren qué divina para manejar que está. Vamos a prender nuestra malla. Muy bien. Ahí se ve. Está divina. Yo me voy a poner un poquito de aceite de oliva en las manos. Recuerden, siempre aceite de oliva. Para estirarlo así. Yo lo voy a hacer... Miren con la mano. Lo hice así. Un segundito. Un segundito y quedó con la mano ya pronto. Lo voy a hacer así. Voy a poner dos tapitas. A ver. Pancito de pisilium y huevo. Pancito de pisilium. Dos minutos. Además que esto te salva. Un desayuno. Un almuerzo. Lo podés rellenar con lo que quieran. Miren. Todo, todo, todo. Vamos a hacer así dos tapitas. Y yo tengo acá cebollita morada. Mmm, qué divino. Qué divino se puso esto. Esto es bondiola. Y esto es trovolón. Entonces, mientras vamos haciendo nuestros pancitos en este lugarcito del sartén, nos vamos preparando lo que vamos a poner entre medio. Bien. Me parece una genialidad. Porque aparte va adquiriendo el gusto del saborcito. Se cocina muy rápido el pancito. Muy rápido. Vamos a ponerle a la cebollita morada. Le vamos a poner. La vamos a hacer agridulce. Hola, Andy. Hola, Noel. Serrana, ¿cómo andan? Buenas noches. Miren qué delicia. ¿Qué es eso, María? Eso es un poquitito de stevia. Porque la voy a hacer agridulce. Ah, pero qué novedosa. A la cebolla morada queda muy rico. Y esto es sal del Himalaya para nuestras cebollitas. ¿Cuándo más o menos te das cuenta que lo tenés que dar vuelta? Cuando está un poquito más costadito o más durito. ¿Ven? ¡Ay, pero qué belleza! Mirá. No te puedo creer. Me dejás helada. Yo tengo dos huevos. ¿Y cuánto fue de epigilio? Dos cucharadas. Vamos a poner el provolone sobre el pancito. No, 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 no. Me derrito. ¡Qué rico te dicen, María! No, no, esto es un... Es un segundo, chiquis. Un espectáculo. Volvemos nuestra bondiola. No les puedo explicar. Dejamos que se termine de caramelizar nuestras cebollitas. Sos tan genia, María. Con dos cositas, haces de todo. Porque no pueden decir que es caro comer así. No, 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 no. Caro es no poder dormir, caro es sobrepeso, caro es problema de diabetes. Mira qué belleza. A ver qué les voy a poner. ¿Te lo llevas así? Me voy a agarrar en un platito. Ay, pero qué cosa más bonita. Miren esto. Miren lo que es este sanguchito. No te lo puedo creer. De provolone, bondiola y cebolla colorada. Con esto sí que salís a... ¿Qué hacen? Hay dos personas saltando, levantando las manos. Con esto sí que salís a correr, a correr, a correr. A ver, Robina, que alguien la detenga. Por favor. Ay, por favor. No, no, no. Bueno, saquen foto y vamos a cortarlo. Por favor, que esto es televisión, ¿verdad? Por favor, que estamos en el vivo, chiquilita. Comporte el tenso. Se me tranquilizan. Y esta ensalada, por favor, quiero que ya la vean. Ahora vamos a hacerle además una tempura a esa ensalada. Maravilloso. Vamos a seguir haciendo pancitos porque tenemos más. Sí, sí, sí. A ver, hay que probar. Hay que probar ahora en vivo y en directo. Para el calentito queda mejor. Bueno, dale, Robina, partilo. No, que lo parta María. Ay, Dios mío, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Miren qué lindo es el arte. Miren lo que es adentro. Ay, qué cosa más bonita. Yo sé que los seguidores quieren que yo lo bebo. Y quieren que yo lo acompañe con la otra mitad. Bueno, a ver, Rominita. Bienvenida, Romina. Se come todo. Bienvenida, Rominita, al vivo. No, no. Bienvenida, Martina. Delicioso. Es una pelota. Delicioso. Se nos retira a Romi con esta probada. Bueno, y dejaron esto. Dejaron esto para que ustedes se puedan deleitar a través de la pantalla. Ahora es que lo voy a estirar más. Bien. Lo vamos a estirar más. Y en vez de hacer... Como una fajita, ¿te queda? Vamos a hacer una mini pisita. Bien, bien, me gusta. Pero hoy mismo ya hago el pancito este. Hace tiempo que quiero contarles. Hace tiempo que tengo pisilima de casa, porque obviamente María me lo recomendó. Y nunca lo usé, nunca lo usé, nunca lo usé. Es muy sencillo utilizar así. Como verán, es muy sencillo utilizar de esta manera. Vamos a hacer esta pisita beige para mi copilota. Muy bien, muy bien, muy bien. Obviamente. Y vamos a hacer el de... Este también le quiero poner, esto de apio. Sí, sí, sí. Vamos a poner en nuestra sartén, ponemos el provolone. Pero qué novedosa que te viniste, María. La verdad que yo no lo puedo creer. Miren lo que es esto, qué bonito. Además, es sencillo de manipular. Y es sencillo de... Tenemos todas cosas espectaculares. Es una alimentación muy rica, muy variada. Estamos haciendo la pisita. ¿Qué se te ocurre ponerle arriba? Ay, María, qué novedad que tuviste con lo de los postres. ¿Qué postres? Los postres de bizcochuelos de limón. Ah, sí. Les encantan. Eso fue una pegada porque la verdad que te salva. Miren, tengo pulpa de tomate caserita que ya les enseñé a hacer. Mirá como ya lo dimos vuelta. Mirá como se hace en dos minutos. A ver. Miren esto. Es un placer. Para el desayuno, que todos me preguntan qué desayuno, qué desayuno, qué desayuno. ¿Qué desayuno? Hola, Martita. Te quiero. Mañana te veo, Marta. Hola, hola. Mirá lo que está haciendo María, por favor. Esto lo tenemos que hacer todas. Lo de la tribu tenemos que hacerlo, pero sí, obligados. Vamos a poner un poquito de pulpa de tomate. La receta nos quedó en el primero o en este. ¿En este? Recién la hicimos. No sé. Alcanzame la espátula, a ver. Ay, por favor, qué aroma. Dale más, la espátula, mi amor. ¿Sí? Qué placer. Esto es provolone, ¿verdad? Que le fuimos poniendo al costadito, cebollita morada. Me muero, me derrito. Me derrito. Miren cómo lo vamos armando. Le vamos... Nada, vieron cómo... ¿Cuántos kilos podés comerte de pancito de piscina? Bueno, no tiene carbohidratos. No te puedo creer, María. No me digas eso, que ha tentado el pudor. No, no, no tiene. Me cuento que tiene una cuchara. Pero hoy me enamoré, me enamoré del piscillum. Miren esto. Me queda un huevo, creo, así que lo voy a utilizar en... Y le pones una cucharita menos. Una huevo, una cuchara. Si alguien me quiere alcanzar huevos, son bienvenidos. Te podés llevar de casa. Me lleva, entonces, María me dona huevos. Te dona huevos. ¡Ay, qué cosa más divina! Una pizza en dos segundos y un sanguchito de bondiola y cebolla caramelizada. Una pizza. No, no. Es una super pizza, porque está llena de propiedades. No, no, te vas a la rambla. Es una pizza llena de todo lo que nuestro cuerpo necesita para funcionar. Los nutrientes exactos, María. Todo, 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 todo. Es más, mirá, llame lo que... Ay, no, 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 no. Ay, no, pará, pará, pará. A esta pizza le falta algo. No, no, no. A esta pizza le falta algo. Le falta, sí. Para, tranquilízate, María. Le falta, porque a mí me gusta mucho esto. Arrancaste, arrancaste el 2021, ya te veo. Tendrán, prendía fuego. Porque lo que no se mata se fortalece, María. Sí. Y además con la tribu que tengo de oro, la familia que tengo maravillosa. Qué divino, qué divino. Mis amigos, compañeros de trabajo. No, no. Yo no estoy más que agradecida. Que se lleven todos los ladrones. Que se lleven agradecidas. Porque además, yo pensaba, ¿no? Para mis adentro. Cuando se llevaron todos, que se llevaron las... Bueno, todas las cosas deliciosas que ustedes ya conocen que hago. Dije, está, se van a comer todo eso. Y se van a sentir tan bien. Que hasta las malas hacemos mejores personas. Van a querer comprar, capaz. Se van a nutrir de tal manera su cuerpo. Que van a dejar de hacerse amigos de lo ajeno. Y van a empezar a ser mejores seres. No te puedo creer. Yo creo que sí. Estoy convencida. Es un milagro. Vamos a llevar comida keto en las cartas. No se le marea. Mira esta pizza. Si nos está escuchando, la rañaga es una idea excelente. Excelente. Les cocino la rañaga, no hay ningún problema. Te cocinamos keto. Te cocinamos keto. Te hacemos todo. Bajamos la delincuencia. No importa. Todo. Terminan siendo todo. Sí. Re... Recir keto. Recir keto. Esto del huevo frito, chiquilines, parece una tontera. Pero es muy importante saber hacer un huevo frito. No cualquiera, María. No cualquiera sabe hacer un huevo frito. No cualquiera, María. Pero vos, la verdad, ¿qué? Lo saco. Hasta los huevos no se veían. Y los rompo. A diario. A diario. Pero bueno. Tengo más beneficios que contras. Que al culo yo espero. Pesa más lo bueno, María. Pesa más lo bueno. Bueno, eso es importante. Ya con tu don de la cocina. Ay, me da miedo que me salse el huevo. No te salta el huevo. No salta, no salta. Quiero avisar. No salta el huevito. No salta el huevito. ¿Y qué es la caja keto, María? La caja keto, en este momento, lo que sí tenemos es este plan detox maravilloso que le gustaría hablar, que está en promoción, que es muy importante. Son 4.500 pesos por semana, pero de lunes a lunes. Son reales con fotos de balanzas. Todo, les puedo pasar los teléfonos de las 800.000 personas que lo están haciendo. No te lo puedo creer. Miren esto. La bajada de peso es real, se sienten bien reales. Esto, esto, esto es el plan detox de keto. No te puedo creer. Miren esto. Miren esto, miren esto. Qué placer. Miren lo que es este sangu. Me robaron medio sanguchito, se dieron estas aborígenes. No, es una cosa de no creer. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que se van sumando. Le voy a poner un efecto para este. Ay, qué bonito. Sáquenme una captura de pantalla, por favor. Bueno, ¿vamos con nuestro pesto? Bueno, María, dale. Nuestro pesto lleva las hojas de apio. ¿Se acuerdan que ya teníamos acá? Las nueces. Te puse rayos de luces, María. Ah. Quiero que sepas. Quiero que sepas que estás con rayos de luces todo a tu alrededor. Ah, qué divino. No. Apio, nueces, todos los alimentos cirs que activan nuestra cirtuina. Ay, porque lo tenés apuntado, tramposa. Mentira. Mentira, lo niego todo. Lo niego todo. Bueno, acabamos con la comida del aceite de oliva que vieron que a mí me cuesta el tema de la medida. No puedo creer eso que vas a hacer. Aceite de oliva para nuestro pesto. Bien, le vamos a poner... Sí. Ah, esto que es maravilloso. Queso. Yo soy fan del queso. Ah, cómo amamos el queso en esta familia. Somos muy queseras. Somos fan número uno del queso. Este queso, además, parmesano, gustoso. No te puedo creer. Es muy rico este queso. Queda... Quiero que todos los que no les gusta el apio que lo prueben así en texto porque una cosa es que se los diga y otra cosa es que lo prueben. Queda espectacular. Gente bella... Pero, ¿cómo te das idea, María? Vamos a ponerle sal de mostaza y romero también a este queso. ¿A dónde te vas? Nunca... Acá. Nunca... Nunca escuché sal de mostaza. Sal de mostaza. Y vamos a ponerle... Le vamos a poner un poquito de pimentón. Me hace agua en la boca. Ay, se me voló. Tranquila, María. Yo lo levanto, yo lo levanto, dale. Pero esto, ¿queda que bate fuego? Bate fuego, tu tambor. Y vamos a hacer... ¿Lo vamos a activar? ¿Lo vamos a procesar? Está. Porque así me corro por la cámara mientras les sigo mostrando. Para todos y todas las que se están sumando, muchas gracias por estar allí. Estamos cocinando estas delicias. Ensalada, sanguchito y super pizza. María se vino más novedosa que nunca. Usamos apio, usamos nueces, usamos huevos. Todo lo que también se usa en la alimentación circo con productos keto. Ahí está María procesando. Ahí está María procesando. Ay, qué cosa más rica. Sí, aparte como ven, come toda la familia. Ah, sí. Así que no hay forma de... No hay forma de que hagas. Hay que hacer industriales. Si quieren, me ponen ajo. No para mí está bien, ¿por qué? Lo voy a hacer más suave para la pasta. Me gusta mucho el ajo. ¿Quieres ponerle ajo? No, a mí me gusta, me gusta el ajo, me gusta, me gusta cómo queda con ajo, me gusta cómo queda con ajo. Bueno, le ponemos ajo. Tengo el chifo así. Ya te veo María, que el 20, 21 te agarró, pero... Más buena que nunca. Lo pide, lo tiene, lo pide, lo tiene. ¿Alguien ha visto a mi Camilo? ¿Qué pasó con Camilo? A ver en el chat. ¿Hay algún Camilo ahí para María, por favor? ¿Qué hicimos? Hicimos las dos en fin de año. Ya vamos a ver si sirve o no. Es verdad. Hicimos el ritual de abajo de la mesa. Quiero ver, a ver en el chat, ¿quién más sabe del ritual de abajo de la mesa? Nosotros nos enteramos y lo hicimos. De rebote. Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. Así que vamos a ver este año qué pasa con el amor. El amor keto. Pasa con el amor keto. Miren, yo me enamoré de este pesto. Qué divino. De este pesto keto, yo me enamoré. Vamos a... Yo quiero que vean esto. No te lo puedo creer. Vero dice, María, me voy de licencia, en 10 días vuelvo y empiezo con el plan detox. Bueno, pasa por acá. Vamos al lugar, Vero. Miren este pesto para usar con galletitas. Con nuestro pan de pisidium, con nuestras galletas keto. Me muero. Las galletas son muy sencillas. Con la premezcla, con la masa hecha, está también como lo hice en el vivo. Qué divino, María. Quiero probar ya este pesto. Este pesto le podemos poner. O bien. Unas semillitas así. Miren lo que son estas semillitas. De sésamo. Qué divino. Le seguimos dando, aportando. Ay, no te puedo creer que te graba con los efectos. Así quesitos y no. Miren esto. Voy a probar. Ay, qué placer, María. Delicioso. No puede más. Pero, de verdad. Rico, sano, bonito. Ay, por favor. Necesito que alguien pruebe conmigo. Ay, no te lo puedo creer, María. Mi camarógrafa, por favor. Ay, no, no, no. Una delicia. Como no podía ser de otra forma contigo. Vamos a condimentar la ensalada. Esta parte se le puede poner a la ensalada, a los fideos, a lo que quieras. A la carne. La carne me muero. Miren este pancito, porque este me lo voy a comer yo. No te puedo creer. Mirá. A esa. Mirá. Está delicioso. No, se me volvió lo que María. Está muy bueno. No, no, es un placer, eh. No, no. Bueno, acá tenemos más galletita que tenemos más. Esto lo guardamos en un bolloncito de la heladera, que no creo que llegue a la heladera el bolloncito. Te dura una vida. Vamos a condimentar la ensalada. Siempre. Primero la sal. Después el vinagre. ¿Por qué? Porque el vinagre derrite la sal. No sabía nada. ¿Ah? Primero sal. Segundo, vinagre. Y tercero, aceite de oliva. Y en esta oportunidad, recuerde que nosotros hicimos el texto para nuestra super ensalada. No lo puedo creer. No. Entonces vamos a revolver nuestra super ensalada con lascas de queso, con hojas verdes, con aceite. Esta ensalada quedó que es una cosa... Y... Podemos hacer así. Porque esto es ideal para un buen plato. Se hace en ese bolloncito. ¿Qué ves esta? No, 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 no. Así. ¿Qué? Esta alimentación es otro nivel, sin lugar a dudas. Hice un risotto el otro día para las viandas de cangrejo, que no sabes lo que fue. No. En mi vida escuché. Miren esto. Miren lo que es eso. Miren lo que es esta pizza. Vamos a cortarla. Para que vean cómo se mantiene el pancito super firme. No, no, no se puede creer. La pizza de... Bueno, con nuestro huevito. ¿Verdad? Espectacular. Ese desayuno. No. Si me preguntan qué desayunar, esto con un cafecito. Y o si no, con esta leche de cúrcuma que vamos a decir ahora que es otro de los alimentos. ¡Ay! Yo la amo a la cúrcuma. La amo a la cúrcuma. Vamos a hacer... Miren esto que les compré. Porque me preguntan, me preguntan, me preguntan, me preguntan de los carbohidratos, mis amores. Atentos acá. Bueno, pero... Que seguimos con... La maestra Ciruela volvió. Hoy estoy... María, vos estás más para directora que para los que te conocemos. La emperatriz. La emperatriz. Chistita. Bueno, tenemos el pesto, tenemos el sándwich, la empanada. La leche, ¿vas a decir, María? Ah, la leche de coco. Miren esta. Esta es crema de coco, que a mí me encanta más la de coco que me la de almendras. Acá carbohidratos. Es cero gramos de carbohidratos. ¡Ay, qué placer! Está bueno esto porque yo quería mostrarles, que todos me preguntan, me preguntan, a ver si podemos. Nosotros tienen cero carbohidratos. Eso es importante que se fijen porque algunas de las leches de coco son con azúcar. Es importante que se asile azúcar. Igual que la crema. ¿Está? Bien, bien. Con esto vamos a hacer nuestra bebida de cúrcuma. Excelente dato, María. Y vamos a usar nuestra azúcar. Le mandamos un beso a la gente de Silk. Silk, muchas gracias. Muchas gracias, Silk. Sí. Muchas gracias por la leche y la crema de coco. Aquí estamos haciendo auspiciantes, gratuita. Miren, esta está genial porque tiene 200 mililitros justo. Bien. Así que lo echás todo. ¿Cómo que lo ponés? Lo da todo. Lo da todo, lo da todo, lo da todo. No, no, miren esta galletita que quedó ahí, tipo huérfana lo que es. ¿Huérfana por coco? No, 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 no. Miren esta crema de coco. Vení acá, mirá. La puse un ratito en el freezer y miren cómo queda. Para hacer nuestra crema de cúrcuma. Miren esto, qué delicia. Esto es coco, cero carbohidratos. Lleno de propiedades. Ay, qué divino, María. Voy a abrirlo un poquito más porque no me sale. Quedó espeso. Dos minutos antes del vivo lo puse. No te puedo creer, te creo. Miren esto. Miren cómo es creer esta crema. Esto, además, da para muchísimo, ¿verdad? Mirá que sos novedosa, María. No, no, esta es una bebida que tienen que tener de cabecera. ¿Está? Ir a la casa por la ventana. Mirá, Mica, mirá. Bueno. Cabana. Un poquito de leche de coco. Es riquísima. A mí me encanta la leche de coco. Me encanta la leche de coco. A mí me gusta esto. Aceite de coco. Eso te iba a decir. A mí el aceite de coco me encanta. Una cucharada de aceite de coco. Mirá. Un poquito más porque a mí me gusta mucho y a mí me gusta. Por favor. Acá viene la parte de la magia de esta superbebida. La cúrcuma. No, 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 no. Pero qué cosa más novedosa, María. Con la cuchara pequeñita le vamos a poner una cucharita de cúrcuma. Vamos a ponerle el endulzante que nosotros elijamos. Monfruite, esterio, eritritol. Yo le voy a poner una cucharita de cúrcuma. Es una superbebida. Es una superbebida. Es una superbebida. Y le falta esto. Un segundo. La caza por la ventana. Qué divina mesa, María, que estás armando. Miren esto para después que llegamos de la playa ponerlo todos juntos. Estamos a disfrutar dos minutos mientras vamos cocinando, como ayer con los grabs. Quiero sacarle esto, tiene un montón todo. Hay que ensuciarse en la cocina. No tiene que tener miedo de meter la mano. A meter la mano. No vamos a andar tirando de ninguna manera, bajo ningún concepto. Menos alimentos tan maravillosos. Como son estos. Como son estos. Como yo a ti. Te daré la caza por la ventana. Ahora sí. Y le falta un toquecito más a nuestra maravillosa canela. Otro de los alimentos. Recuerdan todos, ¿verdad? Todos. Uno por uno. Nos alejamos. Ay, María, qué divino. Esto ya quiero saltar el teléfono y ponerme a tomar la piscita. Súper, 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 súper alimentación cetogénica. Pesto de apio. Pizza de epistilium. Y ahora nos vamos a tomar una súper, súper bebida. María está ahí con la licuadora. Súper concentrada. Felicitaciones a toda la gente del grupo. Lo están haciendo muy bien. ¿Cómo va, María? Espejacular. Ya se está. Miren lo que está quedando debatido. Pasa que como le puse tanto hielo. Es súper, súper frozen. Frozen, frozen. Se me congela en la boca de verlo. Eso también es para súper desayuno, ¿no, María? Esto también es una tos. Te me dicen también de cuando... Que hace calor para el café bomba. Ah, bueno, esta es una variante maravillosa. Ideal. Vamos a ponerle un poquito más de púrpura. Cuando lo sirva. ¿Para que tome el color amarillo, María? Para ti el sabor. Claro. A mí me encanta el sabor de la púrpura. ¿Es parecida a aquella leche dorada? Es parecida a la leche dorada, pero una versión más fresca. Más fresca y más completa, capaz, ¿no? Por la crema de coco. Es opcional la crema. Yo se lo hago porque me gusta más espesa. Bien. No es solo con leche. Bien, bien. Bueno, muy bien. ¿Cómo va quedando? Espectacular. Lo voy a sacar. ¿Ya está para servir? Ya está para servir. Podemos ponerlas en un vaso, así. Como para que sea. Van a ver. Super bebida. Ay, pero qué cosa más rica, María. O también las podemos poner. Esta crema, un ratito. Así. Te iba a decir. Esto se puede también ponerle frutillas, chocolate. Ah, se le puede agregar lo que tenga. Por arriba, ¿no? Sí, sí. Se le puede agregar lo que tenga acá. Voy a contestar acá. ¿Acá tenés nueveces, María? No. No. Amo, amo las copitas. Miren las copitas. Amo estas copitas de super frozen. La super bebida keto. Nunca se me hubiese ocurrido, María. Como les digo, puede ser algo así más relajado. Una vez esta de copitas. Vamos a armar esta mesa. Ya, pero ya tenemos una mesaza, diría Mirta Legrana. Se nos terminan todas las baterías, María. Ya estamos terminando. Ya, ya. Qué toquecito de las semillas que le da. Hermoso. Bueno, así que usamos de todo un poco. Alimentos ciertos, alimentos keto. Todo. Hay que usar de todo lo que se vaya aprendiendo, investigando. Esta es la opción más relajada. Ay, por favor. Riquísimo. Riquísimo, riquísimo. Muy bueno. Muy fresca, muy frosa. Qué rico. Una delicia. Anímense, por favor. Porque es una delicia. Qué rico. Preparamos estas galletitas así. Con nuestras copitas. Qué belleza, María. Miren así. La primera mesa del año. Si no, nos comemos esta pisita, si no, nos comemos esta pisita, si no, este sanguchito es más relajado con este frappé. La primera mesa del año es una belleza. Felicitaciones. Felicitaciones. Llena de novedades novedosas. Excelente, dice Marta. Esa bebida. La verdad que sí. Esta maravillosa ensalada. Muy rica. Miren, vamos a brindar por el año. Es muy rica. Es muy rica. Es muy rica. De verdad. Muy, 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 muy deliciosa, María. La verdad que muchísimas gracias. Bueno, vamos a brindar. Vamos a brindar. Con la izquierda se brinda para que se repita. Con la izquierda se repita. Ahí está. Gracias, 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 gracias. Medi Cardiazo. Ustedes saben que yo soy osteópata y energética celular. Se trabaja con la energía del corazón. Mi hermana también es reikista, Karuna. Estamos conectadas al universo. Todo lo que es el amor y la energía. Es importante consumir alimentos que nos nutran el alma. Recuerden que el alimento es la medicina de cada uno. Tenemos que estar sanos. Ese es el estado natural. Estar sanos, estar felices y estar bien. Así debemos estar. Salud, nos dice Martita. Exquisitos, nos dice Marisa. Vamos a hacer el chinchín. Brindamos. Y un placer. No, hagan esta. Está espectacular. ¿Qué le pusiste a la última la copita, María? Canela. Ah, pero me sorprendiste. Ah, vichuera. Qué bandida. Canela, por arriba queda riquísima. Besos para todas, nos dice Marisa. Besito grande. Esta salada es un 10. Miren lo que es este pan. No, no, come, 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 María. Come, come, come. Sí, sí, sí. Come que a la gente le gusta verte comer. El súper sanguchito que no se puede creer. Tu cara lo dice todo. Muy bueno. Yo llego a casa y te juro que me lo hago. No queda como crocante, como si fuera con la harina de almendras o coco. Queda más como tortillita, pero queda espectacular. ¿Ah? Qué pavada de tortillita. Bueno, María. Y tu boca mi comida, paulita. Nos va quedando cada vez menos batería. Buenas noches. Nos queda menos batería. Quiero decir unas palabras. ¿Volvemos ahora o volvemos? Volvemos prontito, María. Volvemos prontito a los vivos. Volvemos prontito a los vivos que tanto gustan. ¿Cómo está, Martina? ¿Lo va a probar? Está muy rico. Está muy rico. Probalo. ¿Viste? Para recargar energía. Que Martina es el ayuno de la colonia. Ay, pero felicitaciones. Lleno de energía. Esta bebida está llena de energía. Es espectacular para comenzar el día. Para romper el ayuno. Recuerden que romper el ayuno no es desayunar. Romper el ayuno es comer comida real. Cuanto más real sea la comida, mejor. Esta es espectacular. Es una opción súper fresca para un batido. A este batido se le puede agregar apio, por ejemplo. Bien. Me encantó. Se le agrega también apio, nueces. Me encantó, me encantó. Y hacemos un súper, súper batido. Pero, bienvenidos a todos los que están fumando. Nos estamos despidiendo. Ay, no. Quedó dividido. Te puedo creer. Quedó dividido en dos vivos. Chin, chin. Voy yo. Por muchos años que tomás. Que tú eres mi lugar favorito. Y nos volvemos a encontrar la semana que viene, María. Porque tú eres lo que yo necesito. Queda todo grabado. Anímense. Que tú necesitas. Cocinen en sus casas con su familia. Cocinen, tigiertan, cen. Rían, cen. Despenden, cen. Amen. Con locura que el amor lo cura todo. Bueno, María. Te queremos. Besitos. Y los amo. Y los amo. Mucho. Vamos.